Vamos ahora a guardar los detalles de un crimen que revela la crueldad y la aterradora violencia con la que operan las redes de explotación sexual en Ceres. En Vitarte, en este lugar fue acribillado de 20 tiros un sujeto que extorsionaba y explotaba a mujeres, varias de ellas menores de edad. Según la policía, detrás de su muerte se encuentra su expareja alias Cucaracha, quien se dedica a lo mismo. La razón del crimen sería la disputa por el control en el cobro de cupos y las extorsiones, pues desde que ellos se separaron se convirtieron además en rivales. Este reportaje también es de Cristian Mancheo. Es la urbanización Ceres de Vitarte. Un polígono disputado por mafias de prostitución. Hasta enero de 2020, el monopolio era de Toño y su esposa La Cucaracha. Ambos fueron detenidos en un mega operativo, pero solo Toño quedó recluido. Una pareja de esposos que han sido capturados, tenían explotando a su propia hija de 17 años. La Cucaracha se quedó con la hegemonía de la zona y se enamoró de un joven venezolano del clan de los gallegos. Ambos son los principales sospechosos del asesinato de Toño, ejecutado hace unos días. A Toño le deserrajaron en el vientre, tórax y cabeza, 20 proyectiles calibre 9 milímetros. En breve conozca todos los detalles sobre la muerte de Toño en el Parque de la Culebra. Y la historia de la guerra entre los rufianes de Ceres y el clan de los gallegos por el meretricio clandestino. Y se te ha encontrado un arma de fuego. Te estoy haciendo una pregunta clara y concisa. Antonio Esteban Borja fue el número uno en el polígono Ceres de Vitarte. Se estima que bajo sus tentáculos estuvieron peruanas, venezolanas, colombianas, la mayoría menores de edad. Mientras que Toño estaba en libertad, en esta parte de Lima Este, nada ni nadie se movía sin su autorización. Los seres medios fue caracterizado desde tiempos anteriores como un lugar donde se ejercía el meretricio clandestino. Cuando yo encontré la gestión municipal, se habían detectado hasta más de 1.500 personas que se dedicaban a esta actividad. Margarita Sawyer. Cucaracha para la policía. Jessy para sus amistades. Ex pareja de Toño y madre de sus hijos. En estas imágenes se le registra cobrando cuotas ameritrices. La supremacía de la pareja terminó la noche del 13 de enero de 2020, cuando fueron capturados por la división de secuestros de la DIRINCRI. De una organización criminal que venía explotando a menores de edad y trabajadores sexuales en un número de 40. Toño fue procesado y le dictaron 18 meses de prisión preventiva. Cucaracha siguió su proceso en libertad. El amor y los negocios ilegales que compartían se acabaron. Cucaracha conoció a un joven venezolano de 18 años llamado Jesús Pino Marín. Miembro de un clan foráneo que se hacen llamar los gallegos. Juntos comenzarían a cobrar cupos a trabajadoras callejeras de ATE. El 29 de julio en San Juan de Miraflores. Policías del escuadrón motorizado de operaciones especiales intervinieron una mototaxi sospechosa. A la señal de alto se dieron a la fuga. Los agentes luego de una tenaz persecución detuvieron a Cucaracha, su nueva pareja y su suegro. Un arma de fuego con su respectiva caciarina. ¿Cuál es tu nombre, fuerte? Pino Marchand, ¿cuál es tu nombre? José Pino Marchand, varón. ¿Me pide tu nombre? José Pino Marchand. ¿Cuál es tu nombre, señora? Al inspeccionar a Cucaracha se le halló una pistola. Municiones, drogas, celulares y relojes. ¿Cuál es tu tránsito? ¿Seis municiones? Calibre. ¿Qué calibre? Calibre 380. ¿Qué no pasa? 72-28. ¿Qué no pasa? 72-83. 72-28. A Cucaracha se le abrió investigación por tendencia ilegal de arma, receptación, tráfico ilícito de drogas. Pero otra vez continuó su proceso en libertad. ¿Qué tipo de relación tiene con el señor, con el venezolano? ¿Lo conoces, amigo, amistad, no lo conoces? ¿Es tu pareja? ¿Es tu pareja? El año pasado, sí, en el mes de enero. ¿Enero? 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 ¿Viven juntos? ¿Desde qué lugar viven? ¿En dónde viven? En litar. En litar. ¿Qué iban a hacer con el arma de fuego? ¿Con el arma de fuego? ¿Cómo que con el arma de fuego? ¿Lo que le hemos encontrado, pues? No, no, pero yo casi tengo arma de fuego. Señor, te voy a volver a preguntar. ¿Qué iban a hacer con el arma de fuego? Yo no tengo pistola, hombre. Yo quiero pistola y qué pensaba. No, le estoy preguntando a tu pareja, por tu pareja. ¿Cuál pareja? A mí, a mi pareja no tiene ningún arma de fuego. Ella es una delincuenta. Bueno, era como una delincuenta. O sea, nosotros somos locos. Hemos encontrado la pistola por gusto. No, pregúntela. No, te pregunto yo. Pregúntela. Porque le estoy diciendo, le estoy diciendo. Yo no le puedo decir nada ahora. Nosotros, el Escuadrón Verde, no somos locos, ¿ya? Se ha grabado cuando se te ha hecho el registro y se te ha encontrado un arma de fuego. ¿Qué tienes que decir a eso? Te estoy haciendo una pregunta clara y concisa, que no es tuyo. Y ahí, entonces, ¿por qué se ha encontrado el arma de fuego en tu poder? Te estoy preguntando, ¿por qué se ha encontrado el arma de fuego en tu poder? ¿De quién es el arma? ¿Qué procedencia tiene ese arma? ¿Con qué vitalidad lo tiene? En agosto, otoño salió por exceso de carcelería y buscó la manera de volver a cobrar cupos en Ceres. Zona Rosa de Ate, donde ahora dominan los gallegos, con cucaracha y su pareja Jesús Pino a la cabeza. Viven extorsionándose a través de amenazas para que se desplacen de los lugares donde ellos ocupan para ejercer sus actividades sinistras. Por eso es el término de supremacía, de hegemonía, son organizaciones criminales que también quieren penetrar a estos grupos y terminan, pues, asesinándose entre ellos. Dos días antes de su muerte, Toño y el venezolano discutieron por teléfono y se amenazaron. Te voy a dar con esta. Con esta te voy a agarrar a manzano y a los tres con que tú andas. La nueva conviviente de Toño narró a la policía que el finado salió de su casa aquella noche advirtiéndole que, si algo le pasa, la responsable sería la madre de sus hijos. El primero de septiembre, Toño y Cucaracha se volvieron a contactar. Esta vez, Cucaracha le pidió que se vieran para limar asperezas. ¿Cuál sería el motivo que hayan quitado la vida a su pareja Antonio Víctor Esteban Borja y qué personas serían? Por el cobro de cupos a las prostitutas de seres medios y responsabilizo a Jessica de la muerte a mi pareja, porque ella fue quien los llamó para encontrarse donde los matan. Toño y Cucaracha se encontraron en el parque conocido como la culebra para supuestamente dialogar. Pero el proxeneta fue emboscado por dos sicarios foráneos quienes bajaron de una mototaxi y le dispararon 20 veces. La punta es la supremacía de mantener ciertos espacios donde reúnen a personas tanto nacionales como extranjeros para someterlas en bares y otros lugares de diversión a la trata de personas. Y cuando aparece otro ciudadano, tanto nacional como extranjero, que quiere dominar este negocio, se producen este tipo de atentados. Cucaracha desapareció de la escena del crimen. Y es para el ojo policial la principal sospechosa del atentado. La nueva pareja, el nuevo entorno de una de las parejas de la víctima, definitivamente pues es una línea de acción del móvil de los hechos que la Policía Nacional del Perú. Y ya viene realizando, ya viene acopiando las evidencias técnicas con la participación del Ministerio Público. Y téngalo usted por seguro, señor Prevista, que nosotros, nosotros, como siempre lo hace la División de Investigación de Homicidios, particularmente con toda su unidad de inteligencia, va a identificar y va a capturar a los responsables de este execrable hecho de salvo. ¿Qué hacía libre por exceso de carcelería un proxeneta acusado de explotar sexualmente a su propia hija? ¿Y por qué no fueron recluidos en un penal la cucaracha y su pareja cuando fueron detenidos en flagrancia delictiva? Y es que hablar de la trata de personas o precisamente de la explotación sexual es un tema bastante terrible y dedicado, del que falta mucho por hacer. Fíjense que casi el 90% de las víctimas, según cifras del INE del año 2020, serían mujeres. Hasta el 80% habrían conocido a la persona que los trasladó a este mundo terrible. El 15% incluso serían familiares. Una situación sin duda que expone gravemente también a las mujeres y claro que llama la atención ver que una de las líderes también es una señora que incluso compite con su ex pareja. Una situación lamentable que trunca el destino, la vida, el futuro de muchas niñas y adolescentes. Principalmente el 90% son menores de 29 años. Vamos ahora a cambiar de tema y hablar de algo también que es preocupante constantemente. Les pedimos que presten atención al siguiente reportaje.